Y con respecto a otros juegos, aquí has tenido la posibilidad de probar juegos de muchos desarrolladores, gente con más, menos experiencia que tú en la industria, gente con más experiencia a lo mejor también, ¿no? De los juegos que has visto aquí, de pequeñas empresas españolas que se están abriendo camino, ¿cuál es el que más te ha gustado? Bueno, pues mira, a mí me ha gustado mucho, si hablamos de empresas españolas, a ver, yo creo que Robux es un juego que está muy, muy bien. También me ha sorprendido mucho el soccer que tiene EnjoyUp. Bueno, Nyx Quest ya lo conocía y como ya es un juego del año pasado, pues ya no entra dentro del paquete, porque es un juego excepcional, pero yo, si tengo que decirte un par de juegos, me quedaría con estos dos. La verdad es que Robux me ha parecido un juego muy, muy bien hecho, técnicamente está muy, muy bien, muy difícil, muy difícil. Yo sé que él lo decía, Julio lo decía en la radio, es muy difícil, ya verás a la gente, es muy difícil, pero me ha sorprendido muy gratamente, porque es su primer proyecto para WiiWare y es complicado también en un primer proyecto alcanzar este grado de perfeccionismo. Y en JoyUp, con el soccer, yo creo que tendrán una buena aceptación, porque es un juego muy divertido, es original. Bueno, no es original, pero quiero decir, no pretende ser un gran juego de fútbol. Es una jugabilidad muy directa. Exacto, y entonces es divertido y en cualquier momento te puedes poner a jugar unas partidas aquí, y bueno, se han montado unas timbas de fútbol importantes. Eso está muy bien, es un buen globo sonda. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar del tema desde hace un mes. Desde hace un mes solo se habla de una cosa en el mundo de los videojuegos y sabes cuál es. 3DS. 3DS, exactamente. Vosotros habéis pensado ya algo en 3DS. La habéis podido, primero, la habéis podido probar y, segundo, queréis trabajar en ella. A ver, yo estuve viendo en directo, porque estaba en Barcelona, pero estuve viendo en directo la presentación de Nintendo en la E3. Me pareció una presentación espectacular. Yo creo que fue la mejor presentación de largo de todas las presentaciones que vi allí. Me quedé con las caras de la gente de prensa que estaba probando la máquina y que abría los ojos de aquella manera diciendo, ostras, es increíble, ¿no? He estado mirando mucha documentación técnica, hemos estado mirando, a ver, creo que será un bombazo de máquina, no tengo ninguna duda. Están hablando de que quizá a final de año es posible que empiece a moverse algo. Bueno, hay muchos temas a ese respecto, pero... El otro día le dimos un buen golpe de remo a Nintendo por no dar fecha. ¿Sí? Sí, sí. Porque hay muchos rumores. Bueno, yo he oído noviembre, si he oído enero, si he oído... Bueno, pero yo creo que... Marzo. Sí, marzo también, es cierto. A ver, nosotros ahora mismo estamos centrados en WiiWare, estamos con Dive muy contentos del resultado, yo creo que Incub también será un buen juego y queremos ver un poco la respuesta. Sé que, por ejemplo, DiveWare a nivel de ventas tiene un poquito más de aceptación en lo que sería la descarga online y pues lo que tú dices, hay muchos rumores sobre 3DS y ayer me hablaban de que se tendría 3G, de que se tendría algún tipo de conexión muy directa para que la gente pudiera bajarse juegos, el tema de la prioridad lo quieren restringir de una manera espectacular para que no haya muchos problemas y bueno, tenemos un producto acabado, hay una oportunidad, una ventana importante porque tenemos una máquina que tiene muchas posibilidades, tenemos un juego que yo creo que podemos darle un aspecto 3D pues... Hablamos de Dive. Sí, sí, de Dive, que podía estar muy muy bien y veremos cómo evolucionan sus ventas, pero desde luego no está descartado ni mucho menos, ni mucho menos. Aparte de Dive, que realmente es un juego que yo lo veo en 3D ya, antes de que lo haga ya lo veo en 3D, en distintos planos y demás, es un juego que se presta. ¿Tienes alguna idea tú como creador, dentro de tu cabeza, que hayas dicho, este concepto en 3D tiene que ser la leche? ¿Alguna idea nueva, quiero decir? Mira, la verdad es que ideas no nos faltan nunca, pero a mí me gustaría tener la máquina encima y verla con calma y saber bien bien qué es lo que podemos llegar a hacer ahí dentro. Creo que tiene muchas posibilidades, no te puedo decir, oye, tengo esta idea que creo que funcionará muy muy bien. Veremos juegos, yo creo que Nintendo ahora mismo estará exprimiéndose el limón para sacar algún tipo de juego, ya presentaron algunos allí, pero yo creo que alguna cosa que realmente potencie mucho las 3D igual que hicieron con el Wii Remote, con lo cual yo creo que en cuanto tengamos un poco más de información estamos diciendo a ver si nos podemos hacer con un kit de desarrollo y poder empezar a testear la consola ahí será el momento de decidir si portamos un juego y ahorramos un poco de tiempo a nivel gráfico simplemente tirando planos en 3D o ya pensamos un concepto muy específico para potenciar esa capacidad que tiene la 3DS de los 3D. Bueno, Jaco, pues nada, hasta aquí esta entrevista. Muy bien. Sobra decirte que tienen las puertas de la radio y de blogos y abiertas, tú ya lo sabes y nada, decirte que ha sido un placer conocerte en persona y que para nuestro usuario seguro que también es un placer ponerte cara y verte en directo. Igualmente, yo encantado, ya sabéis que cualquier cosa pues aquí me tenéis para explicaros y echarnos un galo en lo que haga falta. Perfecto, un placer, Jaco. Gracias, Hugo.